Bueno amigos de Respuesta Deportiva tenemos a Norberto Mantignan diciéndole a su hija Valeria A ver Valeria ponte acá A su hija Valeria que él fue el que tuvo el primer evento formal en la inauguración del centro panamericano Entonces si, los panamericanos fueron en 2011 Es correcto Pero cuenta como estuvo todo el rollo Un año antes en 2010 nos invitó el señor Carlos Andrade Garín Nos dio la oportunidad de inaugurar este estadio Y él lo quería inaugurar con algún evento pues importante internacional Y nos dimos a la tarea de conseguir un bonito evento de jugadores de talla internacional Como André Agassi, Jim Currier, Mark Filippuzzi, Wayne Ferreira Y también metimos a dos mexicanos Empezando por David Roditi, ahora capitán de la Copa Davis ¿Es tu cuate Roditi? Sí, amigo desde niño Y también trajimos a César el tiburón Ramírez Pero cuéntales por qué vino César, ¿quién te lo recomendó? A ver, platícale al papá del tiburón quién te lo recomendó y cómo fue la historia de César ahí Sí, 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 yo quería traer a uno de los mejores jugadores de México Pero activos al 100% Y hablé contigo para que nos ayudaras a conseguir a alguien Y tú me dijiste que... ¿Es tuya esa playera? No ¿Me gané? No, no, ahí estaba Oye, ven, 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 ven tantito Ven, ven tantito porque me la debes Me la debes Voy por ti, ¿eh? No, no, porque te voy a grabar allá Ven por ti Vente para acá No, ven Vente para acá Me da vergüenza salir en los videos esta niña Bueno, a ver, sigue contando la historia porque está tensa, tensa A ver, cuéntale, y luego para que lo escuche Y entonces trajiste, a ver Pero dile al papá del tiburón ¿Quién fue el que te dijo que trajeras al tiburón? Tú, 100% Y se le dio su lana Sí, se le pagó X cantidad de dinero Claro A ver, es papá tiburón, digo, para que no se te ole Para que te acuerdes de Acapulco Bueno, pues aquí estuvo su papá también, ¿no? Buena onda el papá del tiburón Creo que también ellos la pasaron Padre Que tiburón jugó contra Filipuzis Sí, tuvieron un partido La gente nos decía Bueno, esos ya están viejitos, esos jugadores, ¿no? Entonces dijimos Bueno, pues si están tan viejitos Vamos a darles un partido a uno de ellos Obviamente, malosamente Escogí a Marc Filipuzis Porque se acababa bien Y todavía estaba activo Todavía ¿Cómo ves, Valeria? ¿Ya te aburriste? Todavía estaba activo ¿Qué es lo que dices? Y luego Sí, ya no digas más Pero ya Pero un evento creo que muy bonito Y bueno, gracias a Carlos Andrade Que nos ayudó con todo lo que se tuvo ¿Cuál debe estar este estadio, no? ¿2,000 qué? ¿700? 2,700 personas 2,800 aproximadamente Oye, ¿y por qué estás ahorita en el tenis? ¿Estás ayudando a tu hija? ¿Ahora? Pues aquí andamos queriéndonos reincorporar Por esta chaparrita que tenemos aquí Y vamos a ver qué ¿Sí te gusta el tenis? Sí ¿Segura? Sí Ah, imagínate Mantignan Origen Este El origen real es italiano El real De donde viene el apellido Entonces trae ese temple Esos genes explosivos Pues muy bien Mantignan Recordamos ¿Cuál era tu generación de tenistas? Mi generación de tenistas Bueno, pues Digo, hablando de dos, tres años para arriba Y dos, tres años para abajo Pues el bebé Este, Luis Enrique Herrera Pedro Alatorre Y muchos más Que era una generación fuerte Fue la última generación, ¿eh? Sí, sí La última generación Esa fue del 87, 88 Aproximadamente, sí En 89 me tocó acompañarlos a la Copa Davis A Pancho Maciel A Leo Lavalle Jorge Lozano El bebé Moreno Marbella En Marbella En Marbella Que iban ganando ¿Te acuerdas eso? Que primero juega Lavalle contra Emilio Sánchez Y le gana Cierto Luego, luego, este Meten a Maciel O a Lozano A Maciel Primero, no El primer día Lavalle le gana a Jordi Arrece A Jordi Arrece No, a Emilio A Emilio No, no El primer día Fue a Jordi Le gana a Jordi Así es cierto Y Maciel pierde con Emilio Sánchez Por primera vez Porque Maciel siempre le había ganado Se van al dobles Iban ganando dos, tres a uno ¿Quién es? Lozano Y Lavalle Y Lavalle Se fueron al descanso A Sánchez Casal Casal Sí, se fueron al descanso Bueno, al final terminamos perdiendo ese dobles Y nos vamos al quinto día En el cuarto punto Leo da un partidazo Y le gana a Emilio Sánchez Viscario Y nos vamos al quinto Donde Pancho le tenía que ganar A Jordi Arrece A Jordi Arrece Y ahí no fue No debió haber jugado el bebé moreno Pues en ese entonces En ese momento Porque Pancho estaba retirado Pancho estaba No venía bien Ya En ese momento Estaba retomando Tratando de retomar Y bebé estaba Creo que dentro de los Cien primeros del mundo Sí, ciento veinte Y estaba jugando En los entrenamientos Les ganaba a todos Entonces ahí se cuestionaba Que fue que no jugó el bebé Ese partido Pero bueno Fue decisión del capitán Pues muy bien Orberto Mantignan Me voy a mi clase de tenis Porque por tu culpa Voy a escuchar ahora A un profesor A ver ven Para que salgas En la despedida De la transmisión Ven, ven, ven Pues sí Miren Porque es una interacción Ponte acá Acá atrás Acá atrás Acá atrás Sí, pero acá Luego se saluda Este La siguiente etapa De este video ¿Cómo te llamas? Alejandro Prado Alejandro ¿Y estuviste en Estados Unidos ¿Cuántos años? Diez años ¿Entrenando tenis? En una parte En el club ¿En dónde estuviste en tenis? En Elgin En los Park District Del suburbio de Elgin ¿Y qué aprendiste? Bueno, básicamente Tuve la fortuna De estar en un club Por ahí Donde estuvieron Los hermanos Burleson Ambos Que eran de Wisconsin En el club Pista Lettla Por allá Cerca de Elgin En Chicago En Chicago Estás con la mafia Y allí Y allí Ellos Los hermanos Estuvieron entrenando Hasta el 81 En ese club De ahí se fueron Los Ángeles Y fue más adelante Cuando encontraron A Pete Sampras Y ya falleció El que entrenaba A Pete Sampras Pero esa es otra historia Porque si no me vas a recordar Cuando Cuando estuve en Wimbledon 1992 Y compartí el tren Con Sampras Y nadie pelaba A Sampras En el tren Podía deambular En ese tiempo Y era Uno del mundo Pero bueno Es otra historia Que contaremos De Pete Sampras 14 Grand Slams 8 4 abajo Ya de De Roger Federer Yo quiero decir algo Y voy a A ver ¿Qué vas a decir? Me voy a atrever Porque Esto tiene que ver Con la filosofía del tenis Para mí Es el mejor de la historia Pete Sampras Por una razón El primer criterio Que se debe tomar Cuando un jugador Estás Trasciendo en la historia Obviamente son los récords Es muy importante Réder El tiene 18 Pasar Pero Pero Frente a la inteligencia humana Que es Este El tener la capacidad De dominar A los demás Estamos hablando de capacidad No lo ha sido Federer No me lo ha manifestado A mí Y si no lo ha manifestado A Pete Sampras A todos Porque en su época Dominó a todos Y Federer No ha dominado A todos Bueno porque Tiene a Nadal Y tiene a No es justificante Es la vitalidad De un jugador Muy bien Ese es otro tema Ya para entrar en polémica Norberto Mantignan Inauguraste En 2010 El Centro Panamericano Ya regresó con su hija Te aburriste ¿Verdad? Sí Dile Dile qué pasó ahorita ¿Te aburriste de lo que hablamos? Sí Dile A ver yo me atrevo a decir algo No pero no sabes De qué hablamos Claro Pero yo creo que es muy importante La opinión de los niños De los niños Y dijo que se aburrió ¡Hajajajajajajajajajajajajajaja!